qué rollo plebada aquí estamos en un nuevo video esta vez se va a tratar que vamos a ir donde vamos a ir ya les dije los plebones pero de que se va a tratar ustedes digan 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 vamos al circo al circo un circo muy perro va a ser una aventura bien placosa así que no se despeden plebada y pues aquí le vamos a grabar todo y puro para adelante como dice compa Will como andan pues valente los viejos estamos en el circo un plebada nomás para que vean ahorita vamos a grabar todo ríe un coto con los payasos ahorita vas a ver los payasos y si piden un niño en una actividad te va a meter si te va a meter que va a hacer a ver lo que te hagan lo que te piden hacer bueno vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto fuga fuga ok valente como andas al millón mira al que nos encontramos allá mira al compagudia anda el viejo aquí andan todos los soñadores compagudia como andas bien vamos a ver que rueda la función ahorita arre pues vamos esperando que salga todo el circo a ver que show no se ve plebada este video porque yo se que se van a divertir y pues puro para adelante queda mucha aventura vámonos mira nomás empezó la función plebada vámonos riquera si se le cae se va a cortar una pata o un brazo échalo nomás circo más que se llama plebada algo bien hace que va a decir caperron voy a echarlo caperro mi compa mira 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 vueselo quien llegó nomás a plebada vámonos riqui vámonos riqui papá si por qué este nada más subió el carro 4x4 vajos riqui 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 ¡Aquí a la música! ¡Fuera! Respeta el público de los bailarines de Confundidos y yo conmigo con todo el nuevo trono de ellos Pero vamos a continuar como si nada hubiera pasado Ahora, como les decía, el concierto musical es el partido de la música ¡Otra vez! ¡Toma! 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 ¿Lo que pasa es que nosotros tenemos diversión para todos los bailarines! ¡Muyo Riqui! ¡Jajamón! ¡Diversión para todo el mundo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡También son los músicos! ¡Bien! ¡Es mago mi compa! ¿Cómo es la tienda, güey? ¿Eh? ¿Cómo es la tienda y tal? ¿No qué no, güey? Amiga, un juguete luminoso, una mochila, un silueta, una foto, una fotografía, un tenis, unas llaves, un aplauso para mi hermano, ¡Beruga! ¿Cómo la tira, güey? ¿Cómo la tira este rango? ¿Tiene cámara, güey? ¿Tiene cámara? No creo. Ay, se va a pasar el lanzo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Una credencial, el nombre le va a atinar. Ah, ah. Nació en el año 1995, el día 5 de febrero. ¿Es correcto, amigo? Sí. ¡Corre, no creo la mocha que usó! ¡Corre! ¡Vala, güey! ¿Cómo la ve, chavo? Se descanaron los soñadores de bailes. Vamos a pecho, valente, güey, le comporran, güey. Vamos a ver qué chavo, güey. ¿Vaya, compadre, güey? ¡Gracias! y se van a agarrar golpes y el quequete de pie un poquito le gusta agarrar golpes a aquellos cuando yo diga periquito por arriba levantan sus dos trasas así cuando digas periquito por abajo les pasa ¿ok? no lo atrevo listos periquito por arriba eso periquito por abajo menos que pasen mucha tensión porque comienza el juego periquito por abajo perdían todo yes pero ahora si va en serio periquito por arriba periquito por abajo periquito por abajo periquito por abajo un aplauso para los últimos los que lo hicieron mal para sentarse ahí en censo ¡Selpe! ¡Gracias! ¿Qué Willie? ¿Qué poquito duraste loco? ¡Qué rojo! ¡Ya! ¡Cameleonina! 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 ¡Jálese! ¡Jálese! ¡Ea! 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 ¡Compas Raco! ¡Déjalo, compas Raco! ¡Me da por la mala! ¡Déjalo, compas Mario! ¡Qué, ya! ¡Valente, ya! ¡Arre, arre, valente! ¡Otro baile, otro baile! Perdieron los soñadores, ni modo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video